Estuve muy cerca de no llegar aquí Descanse buen hombre, descanse ¿Qué piensas hacer? Tengo que rescatar a Lot Abraham tomó a 318 de sus hombres más jóvenes Y fueron tras los elamitas que huyeron hacia el norte, hacia Jobá No podemos luchar contra ellos ahora, son demasiados Pero tengo un plan ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Salvaste a mi gente de Sodoma, ¿cómo puedo pagar lo que hiciste? Si alimenta a mi gente será más que suficiente ¡Tonterías! Quiero que te lleves toda la riqueza que recuperaste Pero el Señor Dios me encomendó que no tomara ni un hilo de aquí De ese modo nunca podrá decir que me hizo poderoso Abraham volvió con su familia a Hebrón Pero Lot volvió a Sodoma para reconstruir su hogar ¿Todos están bien? ¿Dónde está Lot? Lot está bien Pero decidió quedarse en Sodoma Con su esposa e hijos Que Dios lo proteja Abraham Aquí estoy, señor No temas que yo te protegeré Como estuve con tu victoria sobre los elamitas Así estaré contigo siempre Hiciste lo correcto, Abraham Y tu recompensa será grande Pero no puede ser, señor Mi esposa Sarai es estéril Y un esclavo será mi heredero Abraham Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas Si es que tú eres Será el número de descendientes que te daré Señor, tú eres sabio y honorable Pero, ¿cómo podré saber que eso es cierto? ¿Me darás una señal? Haz un sacrificio en mi nombre y te daré esa señal Abraham hizo un sacrificio en nombre de Dios Y él le prometió que tendría tantos herederos Como para llenar la tierra de Canaán Y poseerla Sarai no concebía Y Abraham seguía sin un solo heredero Pero Sarai tenía una sirviente egipcia llamada Agar Y decidió dársela a Abraham Diciéndole Debes tener un primogénito Y yo no puedo dártelo Toma a mi sierva como tu esposa Y tendrás un hijo Agar, por favor, ayúdanos Agar se hizo orgullosa Y cuando Sarai le pedía algo Agar solo la miraba con desprecio Necesito tu ayuda con la fogata Estoy embarazada, no puedo trabajar ¡Claro que puedes trabajar! Así que ven ¿Quieres que arriesgue la vida del único hijo que Abraham va a tener? ¿Y si me pasa algo? Hay algo que tengo que decirte Tal vez pase mucho tiempo antes de que llueva Abraham Quiero a Agar fuera de aquí La quieres más que a mí Sabes muy bien que eso no es verdad ¡Gracias! ¡Gracias!